A pesar de los augurios de que Michoacán iba a vivir una jornada electoral violenta en la que incluso iba a correr sangre, la entidad vivió una contienda satisfactoria y con una participación diferenciada, señaló el gobernador Salvador Jara Guerrero. Sobre las elecciones, pues estoy muy contento. La verdad es que frente a todos los malos augurios de mucha gente, de que iba a ser incluso una jornada sangrienta y que iba a haber violencia, etc. Tuvimos incidentes, es cierto, pero todos menores, todos se pudieron controlar. En rueda de prensa, el mandatario estatal dijo que gracias a la participación ciudadana y a la rápida reacción para atender los incidentes, Michoacán no enfrentó problemas mayores durante el proceso. No se comparan los eventos que hubo en otros estados, me parece que fue una jornada muy civil. Quiero reconocer a todos los candidatos y candidatas y los partidos políticos porque estuvieron realmente a la altura y además estuvimos en una comunicación constante con todos ellos, atendimos de la manera más rápida posible todas las denuncias que se hicieron, incluso cuando no se hacían de manera escrita. Salvador Jara se refirió a la jornada electoral en el marco de una rueda de prensa en la que se informaron los pormenores de la Feria Michoacán 2015, en la que descartó la presencia del crimen organizado. No esperamos que haya presencia del crimen organizado, por supuesto, eso lo damos por hecho. Y esperamos tener una afluencia mayor que la del año pasado, a pesar de las fechas, y a pesar de que los eventos, tenemos menos eventos, digamos, que estamos gastando mucho menos también que el año pasado. Se estima que diariamente estén alrededor de 230 elementos de manera permanente, entre lo que es seguridad privada, seguridad pública y además 25 elementos de protección civil. Debido al proceso electoral, este año la feria se llevará a cabo del 18 de junio al 5 de julio. Para Coasar TV, Sandra Saenz.